Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, cuando los fariseos se encontraron de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó, con ánimo, de ponerle a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, venden toda la ley y los profetas. Palabra del Señor Hoy, el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? El más importante, el primero. La respuesta, en cambio, habla de un primer mandamiento y de un segundo que le es semejante. Dos anillos inseparables que son una sola cosa. Inseparables, pero una primera y una segunda. Una de oro y la otra de plata. El Señor nos lleva hasta la profundidad de la catequesis cristiana, porque de estos dos mandamientos, venden toda la ley y los profetas. He aquí la razón de ser del comentario clásico de los dos palos de la cruz del Señor. El que está acabado en tierra es la verticalidad que mira hacia el cielo a Dios. El travesero representa la horizontalidad, el trato con nuestros iguales. También en esta imagen hay un primero y un segundo. La horizontalidad estaría a nivel de tierra si antes no poseiésemos un palo derecho. Y cuanto más queramos elevar el nivel de nuestro servicio a los otros, la horizontalidad más elevada deberá ser nuestro amor a Dios. Si no, fácilmente viene el desánimo, la inconstancia, la exigencia de compensaciones del orden que sea. Dice San Juan de la Cruz, Cuanto más ama un alma, tanto más perfecta es en aquello que ama. De aquí que esta alma que ya es perfecta, toda ella es amor y todas sus acciones son amor. Efectivamente en los santos que conocemos vemos como el amor a Dios, que saben manifestarle de muchas maneras, les otorga una gran iniciativa a la hora de ayudar al prójimo. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima que nos llene del deseo de sorprender a nuestro Señor con obras y palabras de afecto. Así nuestro corazón será capaz de descubrir cómo sorprender con algún detalle simpático a los que viven y trabajan a nuestro lado. Y no solamente en los días señalados que eso lo sabe hacer cualquiera. Sorprender forma práctica de pensar menos en nosotros mismos. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Gracias. Gracias. Gracias.